Dentro del proceso de formación de la Red Nacional de Juventudes del Perú, se realizan diferentes actividades y reuniones a nivel nacional, buscando diversas necesidades que tienen los jóvenes para darle solución. En esta oportunidad, Anthony Ramos Vargas, presidente fundador de la Red Nacional de Juventudes, visitó Trujillo, donde viene teniendo diferentes reuniones con los jóvenes de la ciudad y sus distritos. Si bien nos interesan los temas económicos, educativos, de salud, creemos que hay ciertos temas medulares que tenemos que tocarlos. La Ley Nacional de la Juventud es uno de ellos, el debate de la Ley del Nuevo Régimen Laboral y Juvenil, por ejemplo, también buscamos que se cree un sistema nacional de la juventud. Necesitamos nosotros ubicarnos en el espectro también social y político para que se puedan llegar los programas nacionales, específicamente dirigidos a jóvenes desde el Estado. Ramos Vargas nos dice que están preparando diferentes propuestas en beneficio a los jóvenes para presentar al futuro presidente del país, pero que no firmarán algún acuerdo con los candidatos porque no quieren que se repita lo que sucedió en el 2011 con el aún candidato Ollanta Humala. Se está dando un paso importante, ha habido diálogos con los representantes. En este caso no ha habido firma de compromiso como lo hubo en el año 2011. En el 2011 sí se comprometieron, el candidato que era Ollanta Humala, ahora presidente se comprometió, pero lamentablemente transversó la idea del proyecto del primer trabajo del joven peruano, que era una propuesta de la red nacional y que justamente él la llamó la nueva ley del nuevo régimen laboral y juvenil, más conocida como la ley Pulpín. Finalmente manifestó que la posición política de la red nacional de juventudes a la que representa es neutral y solo esperan que gane el candidato que la población crea conveniente o el más idóneo para elegir tan grande cargo.